El candidato presidencial Javier Bertucci se reunió con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica para exigir una participación equitativa de los testigos por cada aspirante a las elecciones del 20 de mayo. Ángel López amplía la información. Hola, buenas tardes. Gracias por este contacto informativo. El candidato presidencial Javier Bertucci ofreció detalles acerca de esta reunión que sostuvo con el Consejo de Expertos Electorales. Además hizo algunas observaciones y exigencias al Consejo Nacional Electoral. Esto dijo. Ahora, si se cambia esto, en vez de ser testigos por partido, cambiamos a testigos por candidato y llegamos tres candidatos al final o dos al final, entonces le proponemos al CNE que diga cuántos testigos podemos tener cada candidato. Dos, tres, cuatro, cinco. Y que cada candidato tenga la misma cantidad de testigos en la mesa. Eso nos daría una igualdad de condiciones. Y por lo menos en el ventajismo, algo es algo. Más detalles esta noche en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana.